Vamos a entrar ya a conversar con la celebridad que nos visita en el día de hoy. Uno de los grandes actores de Cuba. Increíble. Tiene varios personajes que lo identifican. Un día le pueden llamar el tabo, pero hay una cantidad de personajes que ha hecho Albertico que pueden ser fácilmente... Para cualquier actor sería ya un éxito. Él tiene varios personajes que son emblemáticos de su trabajo y de su trayectoria. Aquí está Albertico Puyol. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Taballo! ¡Me respeto! Albert, qué maravilla que estés aquí con nosotros. Gracias. No, no, no. Ante todo, quiero enviarles un saludo muy grande de Luis Giro, Cubitanao. ¿Sí? Ah, ese es él, ese es él. Me llamó en camino para acá y me pidió que por favor que les hiciera partícipe de su cariño y de su respeto. El señor Giro está haciendo un gran trabajo con Cubitanao. Sí. Para mí es la página de más proyección. Yo lo dije, yo lo he dicho varias veces aquí. Se va a jamar con papa frita a Cibercuba. ¿Eh? Cubitanao se jama a Cibercuba. ¿Será, será? Por supuesto que lo va a hacer. Yo por lo menos así lo siento. ¿Eh? Se jama con papa a Cibercuba. Sí, 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 sí. Además están produciendo cosas. Sí, se están mirando a... Y hay mucho trabajo por venir también, ¿no? Muchas cosas que se van a hacer próximamente. Albert, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Estás súper bien? Súper bien. De verdad que sí, lo veo más desgrasado, lo veo más delgado porque habías aumentado de peso. Yo te dije, no tanto que habías aumentado de peso, estaba como quizás, había como una especie de retención de líquido quizás en general, ¿no? Sí, 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 por suerte. ¿Sí, no? ¿Es que sí? Pero hoy te veo, te veo... Sí, estoy un poco más... ¿Estás en dieta o algo? Sí. Estoy haciendo una dieta que voy a patentizarla, que refiere a tuna, o sea, las latas de atún. Yo las recolecto por todo lo que me hayan. El que le sobre latas de atún, que... Está comiendo mucho atún. Como mucho atún. Mírame ya un poco el color que voy tomando. Sí, por el lado... ¿Veis? Te veo un poquito más amarillo. Los pescados azules. Y el aguacate, aguacate mexicano. El chiquito, el aguacate. Que aquí ya está en falta también. Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin. Bueno, eso... Eso, aguacate con el atún, desayuno, almuerzo y comida. ¿Y eso se te ocurrió a ti o es que te están cuidando? Eso se me ocurrió a mí. Ah, yo pensé que había una mano especial que te estaba cuidando. No, 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 la mano especial es la mía. Ok, está bien. Yo fui que me lo autorreseté. Sí, ¿no? Después de pasar por una serie de estudios, procesos, donde han tomado conejillos de India en 300 instituciones. Sí, han hecho conmigo lo que han querido. Te decía, con el atún y con el aguacate, yo resolví el problema. Y sabe, el aguacate es exquisito y el mexicano es maravilloso. Sí, es muy rico ese. Y bueno, hacen una dupla ahí genial, ¿no? Y el otro, el aguacatón grande ese. Sí, pero eso ya da demasiadas pretensiones. Porque el aguacate más grande ya es el aguacate catalina, que le llamábamos. Es distinto ese, ¿no? Sí, ese es diferente. El sabor es un poco más, digamos, diluido, pienso yo, que este que es concentrado, ¿no? Bueno, y aparte, no te puedes comer un aguacate completo, son muchas calorías, mucha grasa. Hay una dieta del aguacate que es una maravilla, pero Omar, te puedo asegurar que cobro por la información. Ok, perfecto, ¿está bien? No, 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 a mí me encanta el aguacate, pero lo mismo. Aguacate y atún. Yo tengo una mate en mi casa que es el aguacate de diciembre, que es un aguacate giganteco. Debe ser catalina ese. Puedes comenzar la dieta en diciembre. En diciembre la puedo comenzar. Sin ningún problema. Albert, ¿tú eres único hijo o tienes hermanos? No, gracias a Dios tengo una hermana. Una hermana. Claro. Tu infancia fue un ambiente muy artístico, tus padres eran célebres, tenían un dueto, y además había todo un entorno también de visitas y todo, ¿no? Nosotros fuimos una milia humilde, crecimos pobres, y con los... Bueno, así empiezan todos los libros. Sí, claro. Tú sabes, y después dices, ah, sí, eso... No, mentira, nosotros tuvimos una súper niñez. ¿Tú y tu hermana? Sí, mi hermana, yo, claro. Nos sentimos partícipes desde nuestros inicios, perdón. Tú sabes, nosotros crecimos entre notas musicales, cuartetos, preparando armonías vocales, Juanito Márquez, Píferren, Armando Larrinaga. Wow, aquí está, aquí está, sí. Armandito, toda esa gente prácticamente ahí en la casa, familia, todo ese mundo de la familia, y desde luego, insertado por el trabajo de mi madre y de mi padre, con su perfecto, en el mundo, desde luego, del espectáculo. Mi hermana y yo éramos, como digo, vivíamos... Bueno, igual te tiene que haber pasado a ti, igual te tiene que haber pasado a ti, éramos gatos de cabaret. Nos cuidaban ahí, nos ponían en el cabaret a oír las producciones, por eso a veces tengo un poco de miedo a todo ese mundo. Ya. Pues me siento... Sí, claro. Albert, ¿quién de los dos, Nina o Alberto, se dio cuenta de tus dotes? No sé, yo en realidad, te voy a ser franco, yo empecé a hacer televisión con ocho años, y creo que no fue ni mi mamá ni mi papá. ¿Cómo fue? Creo que fue una prima, ¿no? Una prima mía, Pablo López, que escribía para la televisión, y en ese momento se estrenaba como director, mira tú, terminaba de ser camarógrafo y pasaba a sus inicios como director, un muchacho que se llamaba Abel Ponce. Mira tú qué interesante. Y entonces Abel Ponce necesitaba unos niños vietnamitas para una historia donde estaban en una cueva y caían unas bombas, ¿no? Y entonces necesitaban actores y nos llevaron a un grupo de muchachos de la escuela, entre los que estaba mi primo, el hijo de mi mamá, estaba yo, y desde luego íbamos a ser un poco, de alguna manera, los partners de Bernadito Menéndez, que era el protagonista absoluto, ¿no? De la historia, pero Bernadito era rubio, ¿no? Y un vietnamita rubio es como difícil entenderlo, y tú sabes que yo soy conflictivo. Y entonces ahí empezó el problema mío, ¿no? ¿Y por qué Bernadito es el protagonista si es rubio? Y no, porque él llora, él sabe llorar, y bueno, yo lloro a mí. Sí, a los ocho años reclamando ya, ¿no? Sí, ya yo estaba desde entonces reclamando, en mi epitafio de decir algo de reclamaciones seguramente. Bueno, el caso es que tuve la suerte, a partir de ese programa, de ser llamado por Abel Ponce y por mi prima, que escribían unos programas que se llamaban Nuestros Hijo, empecé a hacer novelas, tuve la suerte de hacer novelas. ¿Tú hiciste Horizonte? Horizonte. ¿Tú hiciste Horizonte? ¡Guau! Mírese un dato. Yo hice Horizonte. Es que quedan, creo que hay pocas grabaciones de esa, ¿verdad? Yo creo que eso es kinescopio, quizá de pronto puede ser que quede algo, pero dudo que en estos momentos quede algo de eso en la televisión cubana de esos horizontes. Yo comencé con una novela que se llamaba Maestros, si mal no recuerdo, que protagonizaba Andrés Hernández, Miriam Mier, Belinda Romeo, Martica Contreras, Rolando Peña, eran los muchachitos de pre en esa época. Y yo era... La preciosa Miriam Mier, el otro día vi imágenes de Miriam Mier en la actualidad. Entonces, ese albertico niño, de momento se vuelve adolescente en ese modo. Y empecé a sentir pena. ¿Sí? Una pena que me moría. ¿De verdad? Sí, te lo confieso hoy. ¿Perdiste el desplante ese de...? Sí, una pena espantosa. ¿Así le pasó a Shirley Temple? Igual no, imagina tú. Shirley Temple era una niña desenvuelta que hacía maravillas, prestó una cámara. Y cuando tuvo conciencia un poco de eso, se empezó a... Fue con la adolescencia, evidentemente. Me da... Tú sabes, uno es un poco complejado a veces, ¿no? Los actores somos penosos, tú sabes, ¿no? Por lo regular son gente muy tímida. Muy tímida. Entonces, resulta que yo estaba haciendo El Satresillo Valiente y de Peter Pan. Y entonces, a mí me da pena llegar, tú sabes, ya con 11 años a la escuela. Y había salido el día anterior haciendo de Peter Pan con un sombrerito, una plumita, no sé qué. Y, ay, mira, tú eres Peter Pan. Y, oye, ¿y tú haces El Satresillo? Cántame la canción de... Soy El Satresillo Valiente. Y eso me da pena. Y me retiré. Hice un rechazo absoluto a la cuestión de la actuación. ¿Y ese rechazo es que te convocaban para una serie o para una novela o algo y decías que no ya? No, 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 no. Ya yo estaba volcado de una decidido a la música en ese momento. Por eso es que yo dije que muchas veces estas cosas, estas capacidades, estos talentos que tú tienes, muchas veces por estar uno domina al otro. Exactamente. Y te aísla de una cosa y te baja a otro, como es la pintura, como es la música y como es la actuación. En ese momento, ¿tú tenías que dar 12 años por ahí? 11 años cuando dejé la televisión. Bueno, es que, tú sabes, lo mío era la percusión. Yo me moría por la percusión y tuve la suerte de aprobar el examen para estudiar percusión en el Conservatorio Amadeo Roldán. Hoy, grandes artistas, grandes músicos, grandes concertistas, gente de la sinfónica, en fin, estudiaron conmigo en esa época. Sin embargo, yo era muy malo como percusionista. Realmente era grave, tenía un problema cerebral que todavía hoy arrastro, que tiene que ver con la independencia. Sin embargo, ¿tú tocas piano? Sí, muy mal. Ok, bueno. Hay un problema. Tiene que ver mucho la percusión con el piano. Claro, el piano es un instrumento de percusión. Paso una cosa, tú sabes que generalmente tú haces el bajo, la armonía y aquí haces la melodía. Eso es imposible. Yo solamente puedo poner el bajo en octavas y, desde luego, en la armonía. Y la melodía te la tengo que cantar. Y tienes que oírla que ya es difícil. Pero tienes esta situación. Sin embargo, en la percusión, tú sabes, cuando empezamos a hablar de independencia, y yo me enteré que una blanca, por ejemplo, era igual a dos negras, en la música, quiero decirte, ¿no? ¿Qué haces? Porque no podía entender eso, ¿no? Que son dos hemisferios totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y entonces dije, no, no, yo me retiro. Y llamé a mi padre y dije, por favor, sácame de aquí. Y me sacó. Y regresé entonces a la docencia normal, ¿no? Hasta que me enteré que también tenía dificultades para las matemáticas. Esto estaba asociado al sofeo, a la cuestión de subdividir, de todas esas cosas. Mirá todas las vueltas que da la vida. Tuve la suerte de que se abriera, que existiera una posibilidad en la Escuela Nacional de Artes. ¿La ENA? La ENA. Y cuando yo me enteré que ahí no había matemáticas, entonces me entró el ataque otra vez por ser actor. Y dije, claro, este es mi camino en la vida. Este es el lugar donde... No tanto por ser actor porque... Huyéndole a la matemática. A la matemática, exactamente. Pero ahí chocaste con un gran profesor que te ayudó mucho. Bueno, y que era matemático también. Mira tú, Raúl Eguren. Eguren, sí. No, verdad, Eguren fue tantas cosas. Tantas cosas a la vez también. Era pintor maravilloso, un cantante de ópera genial. Fue un cantante de ópera, fue un actor tremendo, un escultor maravilloso. Eso está... Bueno, ¿puedes calificarlo como tu mentor? Para mí, ese señor que está ahí es todo. Es todo. Todo lo que yo he hecho hasta el día de hoy, se lo debo a ese señor desde el punto de vista actoral. ¿Esa conciencia la tienes ahora? No, no, no. ¿O la tenías desde siempre? La tuve desde el momento en que salí de la Escuela Nacional de Artes, graduado, porque todo me lo dijo. Lo que iba a pasar. Y cómo era, y cómo me iba a enfrentar a las cosas, y que todo lo que me decía no era exactamente así, así que lo escuchara bien, ¿no? Y tenía toda la razón, Raúl Eguren. Creo que en Cuba fue el profesor por excelencia que logró interpretar y traducir el método de Stanislavski y la pedagogía para la formación actoral. Después que se fue ya... Pero un estal en las que ya no muy cubano. Exactamente. Exactamente. Tenemos desde luego, tú sabes, somos completamente diferentes de los rusos y los latinos. Pero sí él pudo traducir esa... Pudo compatibilizar la idea y bueno, han surgido muchos actores importantes, ¿no? Pero fíjate, ahí en esa etapa, Albertico tiene la posibilidad y la suerte también de conocer a toda una generación actoral cubana. De ahí vienen Luisa María Jiménez, Néstor Jiménez, Félix Ali, Carlos Otero. Todo ese grupo estudió junto, todo el mundo unido ahí en el aula. ¿Te imaginas? ¿Qué tiempo? Cinco a cuatro años. Imagínate, se unió a una amistad forever. Date cuenta que cuando yo te hablo de Luisa María Jiménez, yo te estoy hablando de una persona que conocí cuando yo tenía 14 años y Luisa tenía 17 y acababa de cumplir. Mira tú. Increíble. Si yo no sería a Luisa. ¿Tú consideras esa una generación muy especial? Creo que fue una generación, primero, la circunstancia en ese momento y te incluyo a ti dentro de esa generación, ¿ok? Porque tú como que llegaste, no por la escuela, no pasaste por la arena por allí, con nosotros, sin embargo, hubo un momento en que se unieron las aguas. Claro, somos contemporáneos. Es un equipo, es un equipo, realmente es un equipo, la gente no lo sabe. Es muy difícil, perdóname, voy a adentrarme en un tema... No, 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 tranquilo, estamos conversando. Un tema a veces un poco como raro, pero yo quiero que entiendan que nosotros, los que hacemos la televisión, los que tenemos que ver con este mundo, es muy difícil que pueda existir una división en algún momento entre nosotros porque es que nos hemos criado prácticamente juntos y hay valores éticos que son inviolables. Claro. Y entonces, para mí, que Omar Moinello esté triunfando, es como si estuviera triunfando yo. Siempre. Y es lo que me pasa. Hay algo que pasó en esa época, estamos hablando de los 80, 80 y 78, 78, 79, 80, 80, por ahí todo. Había trabajo artístico. Mucho. Había mucho trabajo artístico, había muchos grupos de teatro, se hacía cine, 10, 12, 14 películas anuales, se hacía mucha televisión, se hacían series y todo, y entonces, al existir tanto trabajo, todos los artistas, los artistas que empezaban, los establecidos y todo, uno ve ahora industrias como la colombiana, ve industrias como la mexicana, y dice, wow, Dios mío, qué dominio ahora del lenguaje, o qué nuevo lenguaje han creado, o qué actores estamos viendo, y es porque trabajan mucho. Claro. Con la cantidad de trabajo que hay en esos países, olvídate que la gente ahí desarrolla, o sea, los buenos se van a desarrollar mucho más, y hasta los que no son tan buenos, el trabajo los va puliendo. Creo que todos, de alguna manera, la generación nuestra, todos tuvimos la suerte de poder tener un pedacito. Trabajar mucho, trabajar mucho, había televisión, a mí que encima me encantó la animación, la conducción, hice... Yo recuerdo el día que fuiste a casa de Rey Batista, no se me olvidará hoy, Hacer una prueba para Parabailar. Hacer una prueba para el programa Parabailar, ¿no? Una improvisación. Una improvisación, que estábamos Rey y yo allí, ¿no era? Sí. Y yo le decía a Rey, pero ¿qué está diciendo este hombre? Está loco. Si este sabe, es mejor que todos nosotros juntos, ¿cómo hacemos? Y entonces, el Rey decía, sí, pero tenemos que hacerle una prueba, porque no... Sí, claro, yo me acuerdo de ahí. Que te viéramos. El Rey Batista, sí. ¿De qué te íbamos a hablar? ¿De qué te íbamos a hablar, Omarito? Sí, sí, no, no, yo sé que fue una etapa muy linda. Muy chévere, ¿no? Pero, Albertico, en esa época, bueno, nos saltamos un momentico, en la escuela, en la ENA, los tres años, todo lo que aprendieron, la cantidad de buenas asignaturas que había ahí, ahí había historia del traje, ahí había esgrima, había de todo, salíamos. Y profesores maravillosos, profesores realmente, unos profesores espectaculares, la realidad. Ahí fue, en esa escuela, cuando fue la convocatoria para el programa para bailar, ¿verdad? Exactamente, estábamos haciendo la escuela, surge bien en el año 78, nos graduamos todos en el 79, y entonces en esa escuela nos enteramos del chisme, porque Rey Batista estaba escribiendo para la televisión, estábamos muy vinculados, la familia de la televisión, y de pronto fuera como un secreto a voces que iba a comenzar un grupo de programas importantes para el Festival de los estudiantes, entonces nadie decía nada, nadie hablaba nada, y coincidimos en el estudio todos los que siempre estábamos hablando. Estábamos todos juntos ahí para hacer la prueba con este muchacho con Cáceres Marcos. Con Cachito. Exactamente, en esa época. Y bueno, y caes tú en la prueba y te seleccionan, y estás en Parabailar. Me seleccionan, pero no fue para Parabailar. ¿No? Me sacaron para otro programa que conducía Calderín, que se llamaba Por Primera Vez, y entonces hicimos una protesta, porque éramos muchos animadores, y fuimos a ver a un funcionario que ya falleció, y le pedimos todos que, por favor, por qué no nos unían a todos en un programa, y que no importa, que hubiera muchos animadores en el programa, que era otra cosa diferente. Y creo que esa pujanza de tratar de plasmar ese concepto estético diferente, pues, trajo en la televisión, que dirán sí, y salió Para Bailar con casi ocho animadores. Con casi ocho animadores. Ahí estuviste, ¿en qué tiempo? Nueve meses estuve en Parabailar. En Parabailar. Y ahí, ¿por qué te vas de ahí? Tú te fuiste de ahí porque ibas para la Escambray, ¿no? Yo quería ser actor. Tú querías ser actor. Yo quería ser actor, definitivamente era lo que yo quería lograr. Y sabía que no tenía la posibilidad en el programa, independientemente que siempre tuve la proyección como actor en ese programa, más que todo. Y donde lo podía lograr era precisamente en la Escambray, porque ahí está Lili Rentería, que evidentemente marcó un camino importante en mi vida en ese momento. Su papá, Pedro Rentería, Lili, y toda esa gente hicieron que yo me fuera a la Escambray. Y era allí donde yo vi. Mira tú, había grupos en La Habana, importante, estaba el grupo Bertolt Brecht, estaba Teatro Estudio, pero a mí lo que me gustó fue la Escambray. Y me fui, me fui a hacer actor. ¿Qué tiempo tuviste allí? Estuve en la Escambray un tiempo, porque inmediatamente que me estrené en Nicaragua como actor y todo ese lío, ahí estaba Gilberto Correyes, estaba toda esa gente, Cirito Soto, todo ese grupo de gente. Me llamó el cine, me llamó Octavio Casa para hacer la película Guara Fronteras. Verdad que sí. Y me sacó del grupo Cambray y me fui a hacer la película Guara Fronteras. Y estuvimos siete meses firmando la película Guara Fronteras. Ahí creo que comienza toda tu trayectoria y la leyenda. Ahí empezó. Ahí comenzó la leyenda de Albertico Puyol, que es un hombre artístico, Alberto Puyol. Pues Albertico Puyol, aunque tenga 90 años, le van a decir a Albertico. Albertico Puyol empieza a hacer, y todo lo que hace, gusta. Todo lo que hace es bueno, es de calidad. Y entonces ya automáticamente comenzó ya la leyenda y la etiqueta de buen actor. Eso fue gracias a mucha gente. Y gracias a ustedes también. Yo sé que soy un actor, que soy el resultado de un compendio de gente, de mucha gente ayudándome a entenderme, a que yo pudiera expresar lo que yo quería decir. Octavio Cortázar en muchas ocasiones me llamó muy fuertemente la atención, porque yo venía de un programa que se llamaba Para Bailar, y lo que quería era llamar la atención. Y lo que quería era lucir más que nadie, y hacer un chiste, y hacer una gracia. Y me dijo, no es tu momento, o sea, estamos hablando de una escena para cine, y eso que estás haciendo ahí, si de pronto empiezas a mover así, te van a ver en 16 metros, en una pantalla, y eso no va. Y quiero que te tranquilices como actor, porque soy muy quieto, necesito que, y efectivamente, soy muy quieto, pero soy un actor muy tranquilo a la hora de interpretar. Mira tú qué problema. Esos maravillosos 80 que jamás se merecieron, o sea, sí, jamás se merecieron los 90, el periodo especial. Exactamente. Nadie se lo imaginó. Ahí se terminó. Y cómo te agarran a ti, ¿cuándo tú te vas de Cuba, Albertino? Yo me fui en 1994, salí de Cuba, en el 94, salí para Colombia. Yo ya tenía, tú sabes, un premio en Colombia, internacional de cine, allá en Cartagena de India, cuando era un festival iberoamericano, un premio de... ¿El premio Catalina, que le llaman? La India Catalina. La India Catalina, sí. Yo lo había, lo obtuve, me lo entregó Cantinflas, Mario Moreno, figurado tú, y yo decía, guau, cómo yo no voy a poder estar allí, pero no me dejaban, tú sabes, ir allí. Y pasaron como 10 años, y a los 10 años tuve la suerte de llegar a Colombia, y cuando llegué a Colombia, me quedé en Colombia. ¿Tú sabes cómo soy yo? Te quedaste en Colombia a... A vivir. Sí, pero a comenzar de cero. Sí. De cero, porque el trabajo ese que se hacía en Cuba, creo que... Es que yo necesitaba ya confrontar lo que yo había visto en... A ver, yo veo esto como una carrera, ¿ves? Yo no puedo entender la actuación por los dividendos, por lo que pueda dar. Yo, esto es un ejercicio, es como yo lo veo. Y me pasaba que ya en Cuba había hecho un grupo de personajes, había hecho un grupo de cosas, había hecho incluso el famoso Tavo Oeste, y todo eso ya había pasado. Y yo quería probar si efectivamente lo que yo sabía como actor, yo podía confrontarlo en otro lugar. Y el lugar que en ese momento existía, y que Dios me puso allí, fue Colombia. ¿Ves? Y entonces... Fui de los primeros, la única persona que estaba allí. Yo recuerdo, fue en el 92. Se fue Ernesto Tapia y se fue... Mira, yo conozco a este actor. Se fue Ernesto Tapia y se fue... De eso, de eso, de lo único que no vamos a hablar mucho hoy. Ok, qué bueno. Del Tavo, ¿por qué? Porque, bueno... Esto es una cosa estupenda también que hiciste. La muerte del gato, claro. La muerte del gato. ¿Por qué tú lo dices? Por la foto, papá. Sí. Esto es hecho en Colombia. En Colombia lo hicimos todo en Bogotá. Pero Gurría, Bárbaro Marín. Exactamente. Esto lo dirige Lilo. Lilo Vilaplana. Este es el primer cortometraje que hizo Lilo. El segundo, porque el primero se llama Grignia. Este es el segundo cortometraje que lo hace Lilo. Y, bueno, tú sabes, fue un escándalo. Un escándalo. Muy bien hecho, un éxito. Lo de la muerte del gato, efectivamente. Del Tavo no, porque se ha hablado mucho ya. Y, de verdad, que ya la gente tiene toda esa información. Y sabe mucho de eso. Albertico Puyol, en Colombia, en el 94. ¿Cómo te diste a conocer? ¿Cómo comenzaste a hacerte? ¿Te buscaste una manager? ¿Cómo te presentabas? Nada, yo no tenía nada. Porque tú llevaste tu trabajo grabado en Cuba. Yo llevaba, a ver, ahí descubrí que no sabíamos nada. Que todo el mundo estaba totalmente desnudo para enfrentarse a este mundo que era real, ¿cierto? Yo me iba, había preparado un VHS que duraba dos horas con mi trabajo. Y no estaba todo mi trabajo ahí. Pero ya yo tenía un VHS de dos horas. Nadie mira dos horas, nunca, a ningún actor, lo ven 30 segundos. Y cuando la mujer me dijo, yo no puedo ver dos horas de trabajo, no tengo tiempo para esto, usted está despreciando mi trabajo. Si no es que nadie ve dos horas. Resultó que estuve seis meses buscando desesperadamente la posibilidad de insertarme. Iba allí, iba acá. Y solo a través de Pepe Sánchez, el director de Café con Aroma de Mujer, que sí conocía mi trabajo en el cine. Gran director. Gran director, ya falleció. Él quería que yo estuviera en Café. Me dijo, yo quiero que tú estés en Café de alguna manera. Digo, pero como voy a estar en Café, la super novela de Gaitán. Y yo decía, yo en Café hoy. Dice, ya, quiero que grabes mañana con nosotros. Hay un personaje y quiero que lo hagas el personaje. Yo no tenía ni el acento colombiano, ni tenía nada de esas vainas. Y se me ocurrió que el personaje podía ser árabe, que tenía otro acento. No tenía por qué ser cubano. Y el problema es que había que colarse. Y entré, entré. Entré gracias a Café con Aroma de Mujer. Dos meses después me vio Bernardo Romero Pereira, un sal de la televisión colombiana, y me entregó mi primer personaje que me trajo otra nominación para la India Catalina. Allá en Cartagena. Allá otra vez. Con los nietos. Allá, exactamente. Una pregunta que te hago, Albertico. Ahora tú me estás hablando ya de Café con Aroma de Mujer. Estábamos hablando ya de los primeros pasos ya importantes dentro de la industria colombiana. Ahí no hay algo que pasó a nivel de salud que tuviste que regresar. Sí, muy grave, muy grave. Tú estuviste, estando en Colombia, estuviste grave. Muy grave. Y tuviste que regresar a Cuba. Sí, a ver. ¿Qué te pasó? No, 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 a ver. Es que mis historias siempre tienen un poco de leyenda urbana. Porque yo viví en Venezuela y me enteré de eso. Por eso te lo estoy preguntando ahora. Acabo de acordar de eso ahora. Te voy a explicar. Tuve un problema de una etnia discal, ¿no era? Y bueno, tuve que ir a operarme. En ese momento tuve que operarme. Tenía que tener una operación. Y yo me encontraba solo en ese momento. Y decidí ir a donde estaba mi familia en Cuba para poder... Entonces, todo esto que estaba avanzando lo tuviste que frenar, que postergar y regresar a Cuba. Yo tuve en juego mi vida, mi carrera, perdón, en ese momento porque la decisión era o te operas o te operas. No tiene otra solución. Yo no me podía mover. Me había quedado como si me hubiera trabajado con una pinza, una puerta. De verdad, perdón. Así me montaron y me fui a Cuba. Allí me miraron, me revisaron, me operaron en Cuba. Ya. Y a los 10 días regresé y empecé a trabajar en Colombia sin ningún problema. Y a los 20 días me volvieron a operar otra vez en Colombia porque aquello salió mal. Se corrió el disco, la infección que tú sabes. Y ahí fue donde la cosa se puso complicada. Y me quedé al borde de perder mi trabajo en Colombia por siempre porque hubo una noche que mi madre daba unos saltos de un metro de altura porque ya yo no estaba prácticamente consciente. Y tenían que... Yo escuchaba la conversación, que eso era terrible, de para dónde iban a llevar el cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Pero qué fue lo que... Y yo decía, pero yo estoy... ¿Por qué se complicó la situación tanto? Una infección intrahospitalaria muy grande porque la columna vertebral, no te voy a dar una clase de esto ahora, por ni mucho menos. Tiene una cosa que se llama la dura madre y eso tú lo puedes abrir cada seis meses y lo abrieron a los 29 días. Yo venía de un hospital que no tuvieron, parece que no había... La higiene necesaria. La higiene necesaria o suficiente. Y al volver a abrir este proceso en la columna tan complejo, pues se infectó la médula. ¿Vos? Y al infectarse la médula, pues yo quedé inválido. Tú sabes, casi un buen tiempo. Y eso me trajo una trombosis profunda. Y porque no podía moverme... Fue muy difícil, me volví y después... ¿Estaban tus padres ya en Colombia? Claro. Desde que yo regresé de la operación en Cuba, tuve que traerlos conmigo. Pues yo no podía moverme mucho, no podía caminar. ¿Usted qué tiempo duró, qué tiempo todo esa... Duró casi un año, duró todo ese proceso. Fue muy duro. Y al año, al año, me encomendé a Dios, así literalmente, por iniciativa de mi hermana. Y eso sí es un programa para ti, otro día. Y resultó que salí caminando. Sin ningún problema. No, pero tienes que... ¿Cómo? Gracias a tu hermana. Gracias a mi hermana. ¿Qué pasó? Pero explícame eso. Mi hermana... Fíjate qué grave estaba que habían mandado a buscar a mi familia que vivía en Dominicana. Mi hermana, mi cuñado, mi sobrino. Todo el mundo a que fueran a despedirse de mí allá, a Colombia, por la situación en que yo estaba de gravedad. Y mi hermana se sentó al lado mío, no se me olvida, y me tomó la mano y me dijo, mira, mi hermano, yo te quiero decir algo. El problema es que tú no eres Rambo. ¿Ok? Tú no eres Rambo. Y este problema que tú tienes no lo puedes resolver tú. Hasta ahora tú has querido resolver siempre todo. Y todo lo quieres resolver y todo lo quieres resolver, pero esto no es tuyo. Esta situación, lo único que lo puede resolver es que Dios es la única persona. Y tienes que hablar con Él. Tienes que hablar con Dios. Pero tienes que hablar con Dios desde la humildad. Tienes que ser humilde para hablar con Dios. Y explicarle lo que te está pasando. Y me pasó que me fui a hablar con Dios. Yo no sabía cómo hablar con Dios porque me daba pena. Yo no sabía si rezar, si cómo decirle, cómo era una conversación con Dios. Hasta que me di cuenta en aquel estado que tenía desesperación que Dios estaba conmigo. En mí mismo, en todo estaba Dios. Y entonces me volteé y empecé a llorar desesperadamente. No era porque iba a perder un contrato tremendo. Yo no podía más. Me sentía muy mal con esta situación. Y empecé a llorar desesperado ahí. Estuve como una hora pidiéndole a Dios que me sacara de aquella situación. Que yo no me merecía aquello. Que por qué yo tenía esa situación. Y no, de los otros. Me habían llevado, me acompañaban hasta el baño. Con una pila de aparatos y tubos y venas cogía y no sé qué cosa. Y yo ahí desesperado. Y bueno, me dejaban ahí una hora sentado yo en el número. Eso ahí esperando. Y el hombre esperando que lo fuera a llamar. ¿No era? Y hablando y hablando yo con Dios. Y al cabo de edad hablando con Dios. Bueno, con mucho cogí mi pomo. Que esto es otro plan. Me acosté en la cama con un trabajo tremendo. Un estado depresivo, catártico. Y me quedo así. Y como yo iba a la cama. Porque tú no podías caminar. Sí, yo no podía caminar. Eso fue hoy. Y casi 15, 20 días después apareció el médico. Renberto Burgos, donde quiera que esté ese doctor colombiano. Le mando mi respeto, mi admiración, mi cariño. Mi agradecimiento eterno. Se paró delante de mí. Un 31 de diciembre me dijo. Váyase aquí, cubano. Que ya usted no tiene nada que hacer aquí. Y me levanté y salí por el pasillo caminando. Y hasta el día de hoy. Nunca más tuve más problemas. Con la columna. ¿Qué te parece? Así que yo sí puedo decir este testimonio así. De que gracias a Dios. Porque eso es así, literal. Lo que te estoy contando. Fuerte. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Pero firmé mi novela. Después de eso fue tremendo. Porque pude firmar mi novela. Mi súper contrato. Todo se aclaró. Todo pude hacerlo. Tuve una carita rosa de Francisco. Ya veníamos de café. Una gran estrella. Una gran estrella. Una gran amiga. Ya veníamos de café con aroma de mujer. Que habíamos compartido como pareja. Yo la enamoraba a ella. En fin. Y acá ella me llama y me dice. Yo quiero que voy a hacer una novela. Que se va a llamar la madre. Y quiero que tú seas el padre. Que era el antagónico del personaje. Y bueno. Pues tuve la suerte de ser el partner de Magara. Durante el año de grabación. Que lo dirigía Pepe Sánchez. Una novela de un éxito tremendo. Por ahí debe andar. Todavía creo que ponen la novela por muchos lugares. Esa novela de la madre. Tuve la suerte de recuperarme. De poder seguir. De iniciar. Y eso para mí fue una enseñanza muy grande. Porque empecé a tener mucha fe en mí. Como actor. Saber que uno tenía. Hay una gran industria también. Que te internacionalizó también. Totalmente. Yo pude saber que lo que estaban viendo. Viendo de aquí. Después lo veían en tal lugar. Y todavía no estaba mucho lo de. Tú sabes lo de las redes sociales. Pero sabía que lo que estaba haciendo hoy. Se podía ver hasta en Asia. Un día me encontré uno que lo veía. En Alemania. Wow. Mira. Fulano de tal. Y yo sé. Esto que cosa es. Eso fue gracias a Colombia. Albert. En Colombia en ese momento. Llegó a haber una cantidad de actores. Muy grandes. Que se establecieron allí. Que hicieron su carrera allí. Pero después eso se fue desmontando. Muchos fueron regresando. O muchos vinieron para acá. Entre esos tú. La llegada tuya. El primero que regresó fui yo. Sí. Tú llegas aquí a Miami. Ah, no, no. A Miami. Sí, sí. Yo digo a Miami. Tú llegas directamente de Colombia. De Colombia para acá. Hiciste una carrera allí. Amplia, exitosa. Pero ¿por qué decides venir para acá? Lo último que hice fue Celia. Celia. El trabajo este de Telemundo. Exactamente. Que lo pusieron acá también. Que se grabó en Colombia. En Netflix creo que está. Y vine para acá. Vine porque empecé. En ese momento Colombia estaba en conversaciones con. A ver. No quiero ahondar mucho en la cuestión de esto. Porque a lo mejor no soy certero en lo que te estoy diciendo. Pero la apreciación que hoy recuerdo. Es que estaban hablando con la guerrilla. Que iba a formar parte del gobierno. Que aquello se iba como a. Usted sabe. A encaminar de otra manera. Y empecé a asustar. La situación política. Te armó. Primero. Ante todo me asustó un poco. Vi que comenzaban una suerte de sindicatos. Actorales. Que ya estaban llegando al Congreso. Donde se defendían cosas. ¿Le molestaba la presencia de él? Actores extranjeros. Un poco de actores extranjeros. Lo sabía de buena tinta. Que a veces había un recelo. Yo en lo personal jamás sentí eso. Lo sufriste. Porque todos los actores colombianos conmigo fueron maravillosos. Todas las instituciones. Toda la gente. A mí me auparon en Colombia. Es mi segunda patria. Y eso hasta que me muera lo diré. Pero sí sé que había. Empezaban contradicciones. Había cosas. Y había otros actores también. Y mi manager en ese momento ya había venido para acá. Para los Estados Unidos. Que era precisamente la señora de Lilo Vilaplana. Y la Sema Otero. Y yo digo. Wow. Si no está la manager acá. ¿Cómo se va a mover esto acá? Yo prefiero acercarme a donde estaba. Mi padre ya estaba mayor también. Y empecé a ver que Latinoamérica como que no era un lugar muy estable. ¿No? ¿Verdad? Y decidí dar el paso con la familia y vinimos para acá. Y llegaste aquí a Miami. Sí. Invitado además. Coincidía porque Alexis Valdés me había invitado a oficialmente gay. Yo recuerdo que te entrevisté en el arañazo. Eso mismo fue. Mari que está diciendo el chat. Bueno. Tenemos por acá la gente que está súper agradecida con la entrevista. Que entrevista más bonita. Dice el mejor. Me tapo aquí así para que no se vea la barriga. Mi respeto es para Alberto. Dos grandes de Para Bailar y el cine. Buenísimo actor. Respeto para el señor Alberto Puyol. Cubita Nado tiene los mejores talentos y profesionales. ¿Qué talento? El de Albertico. Arriba el arte real. Abajo la mediocridad de Miami. Oye, está Eduardo García, señores de VX Power. Conectado. Wow. Le tiene que mandar un VX Power. Eduardo, señores. Tanto ha confiado y sigue confiando en nosotros con su estupendo producto. Hoy la máquina del mes de abril se va hoy. Se la lleva hoy otro arañador. Albert, Miami. Llegas aquí. ¿Ya tú sabías lo que era Miami? Había estado ya en Miami, claro. Miami fue para mí el llamado de la manada. Y de la cercanía a la patria. Sí, desde luego. Estaba todo el mundo acá. Yo decía, si están acá, ¿cómo no voy a estar yo? ¿No era? Lo que pasa es que no vivía en Miami. Venía de visita, estaba, iba a Nueva York. Tú sabes que cuando uno viene de visita las apreciaciones generalmente son a veces un poco superfluas. En muchos casos. Sin embargo, tenía la familia, toda mi familia, toda la familia estaba acá. ¿Sabías que se producía poco aquí, que se fabricaba poco? No, realmente no entendía. Realmente no entendía. Y te voy a ser franco. Venía tranquilo porque yo salía por Telemundo. Tú sabes, cada vez que yo filmaba en Colombia, lo que se hacía en Fox era para Telemundo. Era para Telemundo, sí, claro. O sea, que salir por Telemundo no era un problema. No, no, no. Yo estaba en Telemundo en varias novelas que se han puesto ahí. Y bueno, estaba ahí. De hecho, Celia, cuando llegué aquí a Miami me llamaron de Telemundo para una presentación, una premier de Celia que se hizo acá. Y bueno, era así. Sin embargo, yo no venía centrado en eso. Yo venía buscando más que eso. Venía buscando el grupo. La manada, lo dijiste. La manada. Lo dijiste. Pero después de esa satisfacción, después que, para hablar, después que mataste a Sena, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Y ya te estableciste en tu casa y todo. Hay que trabajar y el actor llama. Sí. Y como te diste cuenta. Y que la idea que yo tenía no era exactamente así. No estaba yo totalmente centrado. Y mi apreciación era, lamentablemente, seguir siendo un poco superficial. La manada que yo estaba mirando estaba, pero había cambiado ya esa manada. Sí, había cambiado. Ya la circunstancia. La erosión misma de la ciudad. El terreno no era el mismo. No era el mismo. Y ya no se movían igual. Y no eran las mismas personas. Tú hiciste muchas cosas aquí cuando llegaste. Hiciste televisión. Fuiste a Canal 41. Estuviste en el show. Yo, cuando yo llegué acá, yo pensé, yo pensé que cuando llegué al Canal 41 me encontré a todos mis compañeros de toda la vida. ¿Tuviste este es el ICRT? Sí, yo me sentía feliz. Yo decía, estoy en la casa. ¿Te das cuenta? Decía, después de toda esta vuelta he llegado al lugar donde está la gente que me conoce. Tú sabes. Era así como yo lo veía. Pero como le luché, dice, la puerta grande estaba cerrada. Sí. Y entonces, no resultó, lamentablemente, no resultó el Canal 41 para mí. No me vio y un poco yo tampoco lo vi. ¿No, verdad? Y entonces, pues cada uno tomó por su lado. Has hecho de todo aquí. He pasado todo. He hecho muchas cosas acá. He sido cocinero en un restaurante, mira tú, y he podido confeccionar hasta ocho menús diferentes. ¿Esa es otra de tus grandes pasiones? La cocina, claro. La cocina, claro. He sido cocinero, he vendido mis cuadros, he hecho música, he actuado en el teatro, he hecho microteatro, he hecho teatro, he tratado de pintar, he tratado de buscar. He defendido, me ha costado, me ha costado mucho esfuerzo y defender no separarme de las artes. No, verdad, porque la tendencia, por un problema de lógica, es buscar una alternativa. De sobrevivencia. De sobrevivencia y después tú vas por la noche a actuar o vas a hacer tus cosas. Es lo elemental, lo que sucede en esta ciudad. Yo siento como artista, yo voy a morir como artista y moriré de hambre bajo un puente si es necesario, pero como artista. Esta pregunta es algo íntima. Miami, su situación, la que te encontraste, la que pudiste después comprobar, resintió tu familia, te divorciaste aquí en Miami, te separaste. Yo aquí en Miami, estoy separado, en estos momentos mi familia está separada así completamente. Ya perfectamente, ¿tiene que ver algo la geografía, Miami, la situación esta, o es algo totalmente ajeno a la ciudad? No, 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 en lo absoluto, no, no, pero además estamos hablando de una situación normal. Normal. O sea, es más... Como se separa cualquiera. Sí, sí, no hay ningún conflicto con esto, sencillamente que, bueno, hay momentos que hay cosas que las dualidades no... Te entiendo perfectamente. ...empiezan a ser dispares de alguna manera, pero bueno, hay una gran admiración mutua, un gran trabajo con nuestros hijos. Hijos en común. Pero desde luego, y estamos muy, 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 muy enlazados en eso, ¿no, verdad? Y tratando de que cada uno pueda, desde luego, de alguna manera salir lo más posible, ¿no? Por supuesto, y ayudarse mutuamente. Obvio, de algo. Albert, The Early Show, este programa que estabas haciendo, que formaba parte de la familia de show, este tipo de online, que ha sido alternativa para todo el mundo. Yo lo he dicho constantemente, yo trabajaba en la televisión durante mucho tiempo, hice televisión aquí, si no estaba en un canal, estaba en otro, hacía radio, ahora sigo haciendo radio, pero la televisión ahora no hay, no hay, no existe mucho trabajo, existe desde... Mira, me habían llamado para lo de Carlucho, para cuando Carlucho se fue de ahí, de su programa, sustituirlo y no me puse en... no tuve ningún tipo de... Negocié hasta un límite, pero después era... era muy rápido y había que hacerlo a una velocidad que no me gustó y, bueno, y la cosa se paralizó perfectamente. Pero aparecieron estos programas, esta alternativa, que cada día crece más gracias a ustedes y gracias a la gente que quiere ver este tipo de conversación y este tipo de estilo. Tú apareciste con The Early Show. Sí, claro. The Early Show, no es fácil esto, yo lo dije al principio, es muy duro hacer estos programas porque tienes que conseguir invitados, tienes que conseguir patrocinadores, tienes que conseguir el lugar, todo lo que significa esta puesta en escena. Ok, The Early Show a mí me sorprendió muchísimo de que tú lo dejaras de hacer, justamente porque te quedaba muy bien, era un encuentro que tenías con la gente, con Albertico Puyol, era tu opinión, que es una opinión con mucha experiencia, es otra opinión más de la gama del diapasón de opiniones que aparecen en estos programas y de momento desaparece. Una de las cosas que se habló, que aquí se habló en un programa y todo, que a mí me asombró, yo dije, coño, ¿Cuba tendrá tanta fuerza? Aquí en tu programa se debatió la situación de lo que le había sucedido a The Early Show y soy franco, creo que se debatió de una manera superficial. Ok, explícalo por qué. Yo soy franco y creo que hubo criterios quizá apresurados, lo que para el momento que yo estaba viviendo en ese instante. No, yo, 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 una de las cosas que yo, ya, adelante, adelante. Te cuento brevemente para no dilatar este asunto que evidentemente ha sido cuestionado por mucha gente. Esta situación con Cuba ya venía de antes, ¿no era? Ya venía... Bueno, viene un poco por la serie esta que tú hiciste que se llama El Sucesor, ¿no? Ok, de antes incluso. El sucesor fue la tapa del pomo. Lo que pasa es que las redes son tan rápidas y la gente tiene tantas ganas de buscar... No estoy hablando de tu programa. A veces la gente necesita tener la primicia en la noticia y se apresura tanto a decir las cosas y no son exactamente certeros y después... Pero es bueno que lo expliques. Eso es lamentable, ¿no era? Porque de haber observado con un poco más de detenimiento habría encontrado otras fisuras y otras cosas muy interesantes de lo que paró de alguna manera mi programa. Y ya venía de antes. O sea, la advertencia ya venía desde antes en el Lichou, ¿no era? Quizá pienso yo que la persona de Alberto Puyol para Cuba podía, tú sabes... No, por supuesto que tú eres un hombre muy importante. Y quizá atendieron, pienso yo que empezaban como a atender el programa más de lo normal y en dos o tres ocasiones pues me llamaron y me dijeron... Oye, tú sabes que... ¿Tú recibiste amenaza, Albert? No, yo a mí nadie me ha amenazado. A mí no me puede amenazar nadie, yo estoy en Miami. ¿Por eso? Nadie me puede amenazar. ¿Pero de esos layos, por otras vías? Yo recibí notificaciones, recados, llamadas, telefónicas que parecían mentiras. ¿Y de clientes? Porque, no, no, los clientes después, pero esto empezó desde Cuba, ¿no era? Desde Cuba, ¿ok? Desde Cuba, escritos desde Cuba. No solo el chat, porque en estos chats se cuela una cantidad de orates que escriben cosas... No, 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 eso son tonterías, uno sabe. No, no, desde Cuba parece mentira que tú estés diciendo esto, tú que eres el tabo y tú que eres no sé quién. Y por ahí empezaron los bombardeos y empezaron cosas de... Pero no de, como decía yo, ciberclaria. No, 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 no. De personas específicas, tú sabes, muy connotadas, ¿no verás? Que no vieron correcto que yo tuviera una opinión diferente, un punto de vista diferente. Esto se volcó después al programa a través de algunas entidades que nunca... Ustedes sacaron aquí las conclusiones, porque ustedes hicieron las conclusiones y todo eso, pero yo tengo la libertad como ser humano por un problema de ética, ¿no verás? Yo padezco de ética, reservarme algunas cosas, ¿no verás? Creo que tengo el derecho. No, yo una de las cosas que dije en ese programa, recuerdo perfectamente, que dije, me gustaría saber quiénes son las personas o estos clientes que los pueden, desde Cuba, coartar de esa manera. Sí, pero claro. Coartar de esa manera, porque además conocer eso indiscutiblemente es saber por dónde te estás moviendo. Sí, yo di un dato que hace más de 20 años aproximadamente ya había 200 negocios aquí, ¿no verás? Que eran de Cuba. Sí, sí. Hoy no sé cuánto habrá, debe haber más, pero sí había eso, ¿no verás? Sencillamente, o sea que eso no es nada nuevo, no es que te llamen a decirte que no puedo continuar contigo porque me puede traer problemas, eso es lo más normal del mundo, esa es la dinámica de Miami, ¿ok? Es así, en estos momentos, en una ciudad, se hace negocio con Cuba todo el tiempo, la gente tiene que estar haciendo cosas porque es inevitable, ¿entiendes? No, imagínate a 140 kilómetros. Es inevitable. Los cubanos somos solidarios y se democían hasta que Dios nos llame. Hay muchos negocios que tienen que ver con Cuba, de luego, ¿no verás? Bueno, mi error, el error, que lo voy a repetir hoy aquí, ya lo dije y pensé que nunca más iba a hablar de esto, man. Mi error fue que al recibir un recado desde Cuba de que no se podía salir en los programas que hablaban mal de Cuba, ok, oye bien esto que te estoy diciendo, oíganlo todos, porque lo voy a decir por última vez y ya termino con esto, no podían, se tenían que atener a las consecuencias las personas invitadas que vinieran de Cuba, que se presentaran en programas que hablaran mal de Cuba. Yo expliqué que aquí en Miami no conocía un solo programa que hablara mal de Cuba, que no había uno solo. Que yo recordara en los últimos 20 años, no he visto un programa aquí en Miami meterse ni con el Muro del Malecón, ni con Las Palmas, ni con el Valle de Viñales, ni con José Miguel Gómez, ni con Antonio Maceo, ni con José Martí, ok. En Miami se critica lo que sucede con el gobierno de Cuba, y el gobierno no es el país, ok. Vamos a hablar en plata. Son dos cosas completamente diferentes, y esto hay que tenerlo claro, en la sangre, porque si no, no sé qué estamos defendiendo, ok. Ese es mi criterio, hoy, ahora, y bueno, sí, pero no lo podía decir, ok. Entonces, sencillamente, me parece que manejo 58 años, en mi vida he tenido muchas confrontaciones, y cuando yo, que soy una persona de muchos años trabajando, estoy diciendo que he tenido problemas, y que estoy teniendo problemas, no me parece justo que cuando está uno en una situación, pues, entonces hagamos noticia en esto, o sea. Y como, una pregunta, eso me parece la ligereza. No, 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 estoy franco. Es tu opinión, y aquí está una tribuna donde... Yo estoy en la cuestión ética, defender a la gente, pero bueno, yo soy un poco activo. Pero una pregunta, ¿cómo sale este tipo de... ¿Tú declaras eso? El error mío, Omar, ¿sabes qué fue? Muy sencillo. ¿Tú te podría haber dicho, en el glitcho no sale más? No, el error fue decir que era conmigo, porque me dio tanta molestia que lo que dije en el programa es que era conmigo, porque me lo dijeron a mí, ahora mismo yo vine y lo dije, no era conmigo, era con todos los programas, ok, con todos a la vez, fíjate cómo era la cosa, ok, era así. Sí, nada, muy desagradable, muy desagradable y efectivamente los sponsors que de alguna manera tenían este vínculo, pues me parece que hicieron lo que cualquiera hubiera hecho y además yo me parece que fue muy elegante y quiero a otro mundo, no pasa nada. No, aquí el programa como toca todos los temas, lo debatió con las múltiples opiniones que se dieron. Quiero agradecer, quiero agradecer, quiero agradecer mucho a Eric Concepción, ok, que estuvo aquí, Eric, lo encontré otro día y se lo agradezco hoy públicamente, estoy aquí en el programa, me siento muy agradecido de la manera en que Eric habló ese día en el programa de mi situación, de lo que estaba pasando. En fin, creo que por encima de Eric Show, por encima de lo que estaba pasando, estaba Albertico, tu amigo, estaba Albertico, el amigo de María Carla, estaba Albertico, el amigo de, tú sabes, esa es la opinión. Creo que se tocó de esa manera y también con el afán de descubrir realmente cómo esta gente podía un poquitico tratar de sujetar, de controlar estos programas que se hacen aquí. A veces, a veces tienen que tener mucho, no, sí, claro que quieren controlarlo y claro que están interesados en controlarlo y hay cosas que no pueden controlar, porque tú vives en un país donde te ha costado mucho trabajo llegar para poder decir lo que tú entiendes, te das cuenta. Por eso es que, por eso es que. Y te ha costado mucho esfuerzo. A todos nos ha costado, por eso nos alarmamos cuando salió esta información. Bueno, pues te alarmaste por el mío, el mío que era incipiente. Imagínate tú cómo deben estar con los canales que llevan mil años aquí haciendo cosas, ¿no? No, no, con lo que pasa aquí en la ciudad de Miami. Es así. Albert, cambiando el tema, ¿hoy estás con Cubitanado con estos proyectos? Trabajo en Cubitanado y trabajo con Miami Creative Media. Estoy en un buen momento, me siento muy feliz. Estoy en un buen momento creativo. Estoy impartiendo mis clases de actuación, tengo un taller de actuación. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En Miami Creative Media, en la 8 con la 17.56. ¿En la 8? 8 del Southwest. Sí. Bueno, la 8 con 17.56. Con 17.56. Ahí parto mi taller de actuación los martes y los jueves. Tengo un grupo de actores maravillosos, gente genial que trabaja conmigo allí, que se han ido integrando de alguna manera al quehacer, mira tú, de Miami Creative Media, que es una compañía que se dedica a la logística dentro de todo lo que tiene que ver esto con las redes y las cosas. Y estoy trabajando ahí, desde ahí creamos, desde ahí firmamos, tenemos también nuestro estudio un poco más grande, más amplio, un poco más de... ¿Y piensas retomar el The Early Show? No, The Early Show murió. The Early Show fue una idea de Sergio. De Sergio, ¿verdad que sí? Que partió de otra idea que ya había anteriormente, que se llamaba VIP, que no era de Sergio, era de Ada Tejeda y mía. ¿Vas a hacer tu trabajo en las redes, este trabajo online, pero lo vas a hacer a través de estos... Yo comienzo, ya comencé a grabar mi programa, allí precisamente en Miami Creative Media, un programa que va a ser a mi tiempo, a mi ritmo, con mi deseo, con las ganas que tengo yo de hacer las cosas y con la edición, con el cuidado, con el sonido, con los tempos que yo quiero hacer. Más cuidadito. Tienen la posibilidad de quitarlo o de verlo porque va a ser grabado, no va a ser como en vivo. Vamos a ver un fragmento, señores, del sucesor. Uno de los trabajos importantes de Albertico Puyol, ya dentro de lo que es el mundo online. De verdad que una pieza muy bien hecha, Master of Peace, por llamarlo de una forma. El sucesor, Mato. Esto es lo que quisieran los once millones y medio de cubanos que están acá, que ven la esperanza en mí, que yo le dije a la general. Pero no puedo. Lo siento, lo siento por ello. Pero si alguna vez fui subversivo, fue únicamente cuando cantaba aquello de Los Beatles, en un cuarto escondido y encerrado. Con razón nos llaman la generación perdida. Sí, mi hija me da. Hablo al pueblo de Cuba Desde la ciudad de Cuba Adiós, suerte El pueblo de Cuba Un decreto de gente La obra que yo quise Después, cada capítulo de sucesores Son dos o tres reuniones Y el comité central Mira, vamos a ver cómo lo callamos Sí, yo sé Yo sé que es fuerte El sucesor Está en, todos los capítulos Ahora mismo está en Cuba ¿El sucesor? Sí, claro, está en Cuba, en las redes ¿En el paquete de la semana? No creo que en el paquete Debe ser un paquetico Sí, por ahí debe estar Pero sí sé, tengo Información de Cuba De lugares muy estratégicos Donde me llaman y me dicen Que sí, que la gente lo está viendo La gente lo está viendo Albert, la persona que quieran verlo Está en YouTube, ¿no? Claro, está en YouTube Desde luego ¿Cuántos capítulos hicieron? Se hicieron cuatro capítulos En realidad esto era un capítulo cero De un formato que va a crecer Que va a crecer No ha terminado Claro Y inicialmente Se utilizó la estrategia Luego de estar firmado Todo este tiempo Por Carlos Quintela Nuestro excelente director De la piscina Y de toda esa historia ¿Y la fotografía de quién es? De su esposa Y es una excelente fotógrafa Excelente fotografía Excelente fotografía Bueno, y la dirección de arte Todo, todo Estuvo bordado Cuidado Y fue muy costoso Precisamente En lo que era La cuestión del arte Se llama el sucesor Lo pueden ver en YouTube ¿Qué está diciendo el chat, Mari? Están preguntando ¿Por qué te fuiste oficialmente gay? ¿Por qué me fui? ¿Por qué te fuiste, mamá? Por Cuba Cuba te dio Sácalo de aquí Sí, por Cuba también Un poco Un poco Te cuento un poco No, a ver Es que realmente Ya Yo estuve como dos meses Creo, ¿no? No, no llegó a dos meses Un mes y tanto Estuve trabajando con Con Alexis Y yo realmente No O sea Nosotros no teníamos En mente Quedarnos acá en Miami En ese momento Ya Y bueno Las cosas personales Pues empezaron a moverse De otra manera Y realmente Ya teníamos que atenderla Claro Inevitablemente Y oficialmente gay Pues tú sabes Que rota a los actores Muchas veces Creo que entonces Llegó Omarito Franco Que por cierto Creo que fue ayer El cumpleaños Algo así Omar Franco El actor El actor Claro Llegó Omarito Y entonces Alexis quería probar El personaje Con Omarito También O sea que Alexis Cambia Hoy prueba Así Y era un personaje Interesante Y yo realmente No No tenía Ya Creo Tampoco Como la legalidad Fíjate Estaba Estaba Creo que Se fue Pero partió De mi Fundamentalmente Y fue muy prudente Lamento Incluso lo hemos hablado Alexis y yo después No era que Porque hemos Intentado Tú sabes En algunos momentos Hacer otras cosas En fin Estás preparado Para jugar Una cosa más Esta es una cosa Muy Muy apelando A la verdad A la impronta Tú eres un tipo Que a mi me encanta Lo que se te ocurre Que lo suelte No es improvisar Sino lo primero Que te venga a la mente Que se lo digas A imágenes Que van a aparecer ahí Se llama ¿Qué le dirías a? Vamos con la primera Imagen ¿Qué le dirías a? Lo primero Que te viene a la mente Todo Perfecto Vamos con la otra ¿Qué le dirías a? Pena Ok Perfecto ¿Qué le dirías a? El corazón Ok ¿Qué le dirías a? Respetos ¿Qué le dirías a? Déjame quererte Jancho Jancho Un bolero Déjame quererte Déjame quererte Un poco más Ok Está bien Ahí tenemos ya El primer juego Y este Es el más enfermote Acá queda Tenemos Tenemos más ¿Qué le dirías a? A ver Venga Venga Te quiero Aló ¿Qué le dirías a? Te quiero ¿Qué le dirías a? Mi vida para ti Ahí está señores Mi vida para ti El que le dirías a Y ahora Un Albertico Puyol Soltero Lleno de planes Trabajando Todo lo que ha aprendido Y todo el talentazo Que tiene Como intérprete También En la pedagogía Y ese Albertico Puyol Ahora También En solitario Me imagino Que es un güiro Enfermote De toda la vida Lo va a poner A gozar Ahora Estoy Estoy muy centrado En lo que me tengo Que centrar Tengo Tengo que Buscar Urgentemente Tengo que buscar Un estatus Tú sabes Porque Tengo que continuar Mi vida Bueno De alguna manera Ha cambiado En muchos En muchos Órdenes Me estoy como Reorganizando Reorganizando De luego He aprendido Por ejemplo A planchar Mejor Ya plancho Mejor Pero esto Esto que te voy a decir Ahora Quizás por aquí Te va a ayudar A orientarte Mami Porque Tengo un juego Que se llama A con quien Te casarías A ver Con quien Pasarías Una sola noche En un buen hotelón Cinco estrellas Un Reese Barton Y a quien Desecharías Son trece mujeres Y vamos a ver Tres mujeres Tres mujeres Tres mujeres Vamos a ver ahora Cómo está ese guiro Desde la soledad Vamos con las tres mujeres A ver A ver Wow Wow Isabel Santos No Con Isabel es imposible Espérate No duraría un segundo Póme Póme la foto Póme la foto Isabel Santos No, no existe la posibilidad Beatriz Valdés Y María Isabel No Beatriz la adoro Con locura Tú sabes La amo Le doy mi corazón Mi respeto La amo ¿Con quién te casaría De las tres? De las tres con María Isabel Te casaría con María Isabel Sí, con las tres Ok Con María Isabel Que la adoro también María Isabel A las tres las adoro Pero me casaría con María Isabel El altar con María Isabel Ahora El altar con María Isabel El otro capítulo Que es ¿Con quién pasaría una noche? Una noche Una noche Una noche sola Una noche Una noche Una noche Un buen hotelón Hay mucho champán Ok Ok Y Yo no bebo Ya esto no me sirve Bueno Ese día tienes que tomar Porque además Tienes que cumplir bien Y a las cinco o seis de la mañana Te vas Y si no cumplo No, no, no En la historia está pintada Que cumple Venga Y ella roncando Ok, ok Ella roncando del cansancio Del sex symbol Roncando del cansancio Del action man Ok No siente Ni se da cuenta Cuando te vas Ok Del hotel Tienes dos posibilidades Isabel Santos Pómelas ahí O Beatriz Valdés No, 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 no No es que no lo consigo No, no Es que Isabel es mi hermana No, no, no Tienes que escoger una de las dos No, no, no Me quedo con Beatriz Esa noche la pasas entonces Con Beatriz Valdés Y desechas Totalmente En menos pedazos Desechas a Isabel Santos No, no, Isabel no puedo ni pensar Se casa con María Isabel Y pasa una noche En un buen hotelón Con Beatriz Valdés Desechada Isabel Santos Ajá Ahí está la historia Inevitable Bueno, ya Te conocemos mucho más Mira para eso Ya mira tú No sé Beatriz 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 Estaba enamorada de mí Donde Cuando hicieron Sí Y yo de ella Ah, eso fue cuando hicieron la película Sí, hay tremendo chisme con eso ¿Cómo se llama la película? Lo que pasa es que Los dos, por suerte Estábamos cuerdos Independientemente Que piensan que estamos locos ¿Qué edad tenían Cuando hicieron esa película, Albert? ¿Qué película es? Los pájaros tirando las copias Los pájaros tirando las copias Betty tenía ¿Qué? Muy jovencita Una niña Y yo tendría Veinti Veintitrés años Tenía yo Cuando hice la película Veintitrés Ya Señores Bueno, voy a recordar estas coordenadas Porque vamos a pasar ya con la ayuda de Albertico Mari que está diciendo Las dos personas que más compartieron hoy Sí Son José Manuel y Ryan Contreras Estas dos personas pasan ahora mismo al bol Y ya vengo con el bol entonces Ven con el bol ya para sacar al ganador El que se lleva la máquina de VX Power del mes de abril Quiero recordar señores Esto que me dijo Albertico Que es donde Albert tiene la escuela Ah, Miami Creative Media Está en la 8 del Southwest con la 1756 Ahí está, 8 del Southwest El número es 1756 El número del lugar donde está la escuela de Albertico Martes y jueves Sí, martes y jueves Bueno, martes y jueves ¿Y algún teléfono, Albert? ¿Tienes algún teléfono? Bueno, yo te puedo dar el teléfono Si me ayudas por allá y lo consigues, por favor El teléfono de Miami Creative Media Creo que el 786 786 332 332 3286 3286 Voy a repetirlo lento para que lo copien Señores, ¿qué clase de lujo? Albertico Puyol de profesor de actuación Para todas las personas que están No solamente Tengo un grupo exclusivo, te cuento Es que un grupo con unos alumnos maravillosos ¿Para qué te voy a decir? Es primera vez que das clases, ¿ah? Pero tú habías dado clases En algunos momentos traté de acercarme En esta ocasión Con todos los aparatos esos que tengo Pues estoy disfrutando mucho las clases, ¿no? Además, tu trabajo, tu bagaje Tu experiencia ¿Tú te imaginas el tronco de profesor que debe ser para...? No sé, no lo sé Eso lo tienen que decir los alumnos Bueno, señores Voy 786 332 Apunten ahí 3286 Repito La escuela De nada más y nada menos Que Albertico Puyol de actuación Miami Creative Media 786 332 3286 Y ahora sí vamos ya Con María Carla Para sacar el ganador Que lo va a sacar Albertico Omar Quería decir algo antes Y es que las personas que ya están en el bol Aunque compartan en el programa siguiente Ya no entran para darle posibilidades a otras personas Pero todas las personas que han compartido están acá Así que... Mari, Mari, no, Mari, Mari ¿Por qué no tiras hacia arriba los papeles? Y que Albert coja una de... Al viento Así, mira Voy Así, sí, sí Eso es muy lindo Tenemos la cámara de... ¿Puedes poner la cámara lenta? Sí Voy Tíralo, Mari, dale, Albert Uno, dos, tres Ahí está, señores Aquí está Aquí está Vamos a ver quién ganó ahí Sí, claro Wow Santana Barroso de la Caridad Santana Barroso de la Caridad Wow, qué clase de nombre El ganador de... ¿Cómo es? De la máquina de VX Power VX Power Santana Barroso de la Caridad Santana Barroso de la Caridad Ahí lo tienes Voy a pasarle por encima a nuestros patrocinadores, señores Para mencionarlo Y despedir ya a Albertico que nos ha regalado una noche inolvidable Esto va a ser tres de mañana Fundamentalmente lo que nos habló de lo que pasó en Colombia Que estuvo bien delicadito Y después toda esta conversación también De la gente que todavía pregunta por ahí de Early Show Y de toda su vida Gracias por la entrevista, Albert Gracias a ti por invitarme De verdad, gracias a ti Voy a hablar de VX Power La máquina que no se puede emprender, señores Ahí está el teléfono Porque si la quieren comprar Pero también lo pueden obtener una A través de nosotros aquí Compartiendo, diseminando mucho el programa El otro patrocinador que también tenemos Gracias a Dios Que nos protege económicamente Ahí va a aparecer enseguida Sartori Amici Miami International Mall Las mejores telas italianas Los trajes de sport Las chaquetas de sport Los trajes, señores Italianos Con unos cortes Que usted se da cuenta enseguida Que viene de ese gran sitio de la moda mundial También tienen zapatos Se camisa, se medias Los pañuelos que se usan mucho Y también, bueno Toda la moda ahora Primavera, verano Que tiene a Sartori Amici Están en el International Mall Y en el Dayland Mall Que diga En el International Mall Y en The Fall Están ellos El otro patrocinador Ahí está Eden Medical Center Ahí está el teléfono Para que pasen por allí Para que se comuniquen con ellos Con ese teléfono Y nada Y vivir la experiencia De un Medical Center Con el doctor Gilberto Que es una maravilla Así que Gracias a Eden Medical Center También el otro patrocinador Que tenemos Es el crédito 786 Reparador de crédito Como no existe en esta ciudad Crédito 786 Si tiene crédito malo O lo tiene más o menos Señor Enseguida Llévelo a ese médico del crédito Que enseguida Lo va a subir Provoca erecciones En crediticia Este crédito 786 Y el otro patrocinador Que tenemos Es el Porto Alegre Brazilian Grill Buenas carnes Buen vino Ensalada Un ambiente super familiar Cervezas artesanales Como siempre les digo Estacionamiento El ambiente familiar Y bueno Que más se puede pedir Lo tienen ellos Un show Los fines de semana Tienen tremendo espectáculo En Porto Alegre Gracias Albert Gracias a ti Algo que quieras repetir Y la escuela de Albertico Voy a repetir el teléfono Su escuela de actuación 786 332 3286 786 332 3286 Ah me faltaba Marrero Lofer Ahí está nuestro gran abogado De aquí salimos Desde sus estudios Aquí en el edificio De Marrero Lofer Aquí en el corazón De Coral Gabor Para cualquier cosa señores El capítulo 4 Para el bancarrota Para echar el suporte Divorcios Está este gran abogado El peleador le llaman Con Marrero Nunca pierde Además se enfrenta A sus adversarios Como si fuera usted Marrero Lofer Altamente recomendable El peleador Buenas noches a todos Buenas noches Albert Buenas noches a ustedes Gracias Cubita Nao Hola arañadores Quiero hablarle ahora Del peleador Del estupendo abogado Julio Marrero Recuerden esto Cualquier problema Que tengan a nivel legal Tienen ustedes Que llamarlo rápidamente A este teléfono Es el mejor que hay Aquí en la ciudad de Miami 305 446 9466 305 446 9466 Julio Marrero Está ahí siempre Para detener Ejecuciones hipotecarias También para consolidación De deudas Divorcios Deudas con el Ayarés Recuerda Si tienes un problema legal El abogado Se llama Julio Marrero Llámalo a este teléfono Rápidamente 305 446 9466 305 446 9466 Tremendo privilegio Tener a Don Realti De patrocinador Señores Ellos Indiscutiblemente Una de las compañías Más importantes Y más famosas Aquí en Miami De Real Estate Para vender tu casa O apartamento Tienes que llamar A Don Realti Para rentar Showsell Y todas tus necesidades Llamar rápidamente A Don Realti Ahí está el teléfono 786 204 3448 Repito 786 204 3448 Las primeras 10 Llamadas Van a recibir 2000 dólares De crédito Señores En gastos de cierre Esto es impresionante Así que llamar Ahora mismo 786 204 3448 786 204 3448 La plataforma VX Power Simplate Está diseñada Para personas De cualquier edad Y condición física VX Power Simplate Produce contracciones Reflejas en los músculos Más rápidos Que cualquier otro ejercicio Di adiós a tus dolencias musculares Y articulares ¿Qué estás esperando? Llama ya Al número que aparece en pantalla Y ordena tu plataforma vibratoria VX Power Simplate F 7 7 9 9 12 60 10